¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video más. Yo soy Hender, amigos, el día de hoy nos encontramos en el parque Simón Bolívar y pues adivinen amigos, el día de hoy vamos a ir a una barbería. La barbería se llama Avent Barber Shop, la cual pues nos está invitando a ver su local. Hace poquito nomás se iniciaron, pero me dicen que tienen una excelente atención en el local, pues su servicio está a uno. Pues ahora en tema de la pandemia y todo eso, pues el local tiene los protocolos de seguridad. Está bien organizado todo el local, pues cada uno tiene su propio espacio para que nosotros podamos contagiar y todo eso. Pues vamos a ir a ver la barbería que se encuentra por acá cerca nada más de este parque y vamos al frente de la esquina. Ya se encuentra esa barbería, pues vamos a ir a ver, a ver qué tal y pues a ver si nos hacemos algo, ¿no? A poner el barbero. A darle. A poner el barbero. Bueno amigos, ya nos estamos dirigiendo hacia la barbería que se encuentra por esa parte, no sé si logran verlo. Le dice Avent Barber Shop. Bueno, ahí se encuentra la barbería, ya estamos llegando ya, pues vamos a ir a ver qué tal es el local y todo eso. Mientras tanto, pues nos encontramos ya en el centro del parque. Sin más que decirles, pues vamos a ver qué nos hacemos. Pues ya nos encontramos en la barbería Avent Barber Shop, como ven ahí. Ahí está todo su letrera, todo bonito. Pues este es el local ahora mismo, pues justamente nos encontramos por Enace y se encuentra donde este local. Pues vamos a ir a ver qué tal sus instalaciones y por eso se llevamos. Bueno amigos, ya nos encontramos dentro del local, pues vean todo el ambiente, cómo está decorado y todo eso. Entonces ahora están redolando, como hace poco abrieron, pues ahora se miran de esta forma, pero poco a poco seguramente van a ir mejorando. Justamente ahora entré y ahora le están haciendo un corte muy bonito a un cliente. Entonces vamos a ir a ver qué tal es el proceso y todo eso, le están haciendo un diseño muy bonito. Vean la firmeza en cómo que se hace este tipo de diseño. Acá Juan tiene su diamante en la cabeza. Va a mostrar. Ahí. ¿Cómo queda al final este cliente? Pues si está satisfecho o no. Ahora mismo pues me encuentro en esta parte. Pues vean el ambiente, las sillas, todo eso. También venden distintos tipos de producto, como lo están viendo. Bueno amigos, pues como les comentaba, pues hacen todo tipo de cortes. Pues la verdad, diseños, vean este diseño de acá. Esto, o bueno, lo que quieras, pues él te lo va a dibujar. Pues él sabe, ya tiene experiencia. Está el muchacho cortando el pelo, pues él ya tiene experiencia. También pintan cabellos. O sea, todo tiene esta barbería. Vean todos los cortes que tenemos ahora mismo. Pues la verdad son de niños. Y creo que más adelante está de adultos. No lo sé, la verdad, pues está muy, pero muy bonito. Cualquier corte que quieras, pues te puedes hacer. Está recomendado esta barbería. Vean. ¿Ustedes harían esto? Juan, le va a hacer esto. ¿Qué estás? Próximamente me haré el H. Vende acá. ¿Cuántos likes? Y nada. Nada atrás. Y me haría la H. En plan mi logo, todo ché de atrás. ¿Cuántos likes? ¿Qué daría? ¿Ah? ¿100 likes y te haces el H? Algo. ¿100 likes? Y me puedo hacer un diseño, amigos. Si ustedes están en sus manos, pues que me hagan un diseño más o menos así. Pero, ¿qué daría la H? Comenten. Nosotros nos encontramos ya dentro del local. Como ven, a un cliente que hiciera un corte de... ¿Qué corte? ¿Qué corte? Es un alabado con plástico. Es un alabado con plástico, pues vean. O sea, la parte parece realmente imágenes de cómo hacer el corte, el diseño y todo eso. ¿Qué cortes más tiene esa parte de los clásicos? En que... Te hacemos todos los tipos de cortes de cabellera. Te cortamos con cortes clásicos, degradados. Te hacemos cejas, materiales faciales. El trabajo de cabello y la vida. Te tenemos un producto. Tienen todo, tienen todo amigos. Pueden venir, pueden hacer... Amigos, con el código GENDER tienen un descuentazo en esta barbería. Así que vayan, aprovechen y háganse el mejor corte que ustedes quieran. Los esperamos. Amigos, te esperamos en esta barbería. Espero que los vengan a visitar para que se haga un corte muy bonito. Yo también voy a venir un día de esto y les voy a grabar un corte. ¿Qué es lo que voy a hacer? No lo decimos nosotros. Tienen las palabras del cliente que quedas en su pecho. Bueno chicos, la barbería AVEN Barber Shop, 100% recomendable. Buena atención, buenos cortes. La mejor calidad que se puede encontrar en todo el Ayacucho. Un precio accesible para cualquier tipo de rocío, para las personas. Hay cortes desde muy baratos hasta lo que ustedes desean. Hay cortes muy buenos, 100% recomendable. Bueno amigos, hasta acá seguí el video del día de hoy. Hemos recibido recetas de parte del cliente. Realmente satisfecho. Esto es muy bueno. No olviden darle like. Yo ya también porque se agradezco bastante. Toda la información donde queda va a estar en la descripción del video. Para que ustedes vayan y vean donde estamos dedicados esta barbería. Así más que decirles, nos vemos en el próximo domingo con un video nuevo. Así que esperamos. La barbería se llama AVEN Barber Shop. 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 AVEN Barber Shop.